¿Qué debo hacer para cantar, si a veces se me pierde el grillo que llevo adentro, se me desprende la campana, el timbre, el ave, y sólo me queda el latido de algún jilguero en la memoria, luchando por desatar su melodía sobre las alas del abecedario? Y cuando encuentro al fin mi flauta en un estanque del tiempo, se me oscurece la garganta de pensar a quién, a quién, a quién dirigiré las notas de este arcoíris sin luz, de esta ampolleta mal colocada y casi siempre insatisfecha. Preferiría escuchar por las tardes a una gaviota sentada en mi cuaderno jugando a ser paracaídas en los espacios en blanco, o repetir el grito de unos bigotes al ser arrancados de su lugar de origen. Preferiría el sonido de un huevo sacando la lengua al aceite apresurado por entrar a la boca de mil mujeres sin dentadura. Entonces recuerdo que llevo pegada una mosca al tímpano del alma, ella se reproduce en mis sueños y no es violín, porque en la muerte desafina y se le rompen las cuerdas al detenerse en la sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!